Acabo de concluir el mes de junio y desde juvenil de H vamos a analizar los movimientos más destacados que nos ha dejado el mercado de fichajes hasta el momento. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Junil División de Honor. Soy Sergio Sánchez y me acompaña, pues como siempre. ¿Cómo estamos? Alex Alanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Vamos a hablar un poco del mercado de fichajes. Vamos a hablar un poco del mercado de fichajes porque, no sé si os habéis dado cuenta, pero es verano. Así que vamos a hablar del mercado de fichajes, esta vez de la División de Honor porque, bueno, después de una temporada muy movidita en cuanto a ascensos, Copa de Campeones, División de Honor, vamos a repasar un poco los movimientos más destacados que nos han dejado los jugadores de los principales equipos y las principales canteras. Vamos a ir repasando los nombres más destacados, por así decirlo, los que más han brillado en esta temporada. Así que, bueno, si te parece, vamos a comenzar con el primero. Pues hay varios nombres bastante destacados en esta lista. Pero bueno, vamos a empezar con el más fuerte de todos, que es Iker Bravo, digamos que es el que más experiencia sobre todo tiene de todos estos jugadores. Vamos a comenzar, pues eso, con el jugador de Bayern Leverkusen de momento, que ha estado cedido en el Real Madrid durante dos años, que el Real Madrid no ha pagado al final la opción de compra que tenía, también tenía la opción de, bueno, bajar un poco el precio de compra, pero no le ha interesado al club blanco y al final Iker Bravo, pues que de momento está en el Leverkusen, no creo que vuelva, la verdad. No creemos que vuelva Iker Bravo, hizo oficial hace poco su marcha del Real Madrid y ha sido una salida más que esperada del delantero catalán, que como comentábamos en el vídeo que subimos hace tan solo unas semanas a nuestro canal de YouTube, bueno, la semana pasada se subió. Sí, en el momento en que estamos grabando este vídeo, sí. No veía con un futuro, con buenos ojos en el club merengue, más que nada, porque es imposible ahora mismo entrar en el primer equipo, imposible. Muy complicado, el fin delanterano muy complicado. Tienes a Mbappé, Hendrik en esas posiciones, pero es que luego Rodrigo también puede jugar delantero, Vinicius incluso, es imposible entrar ahí ahora mismo. Y, pues claro, al no tener esa posibilidad en el futuro de entrar en un primer equipo y en el B, Raúl, no confía en él, pues obviamente estaba claro que se tenía que ir del club blanco. Ha sido un caso extraño el Likero Bravo, porque al final Kao llegaba el año pasado con grandes expectativas, sus inicios fueron bastante buenos, en la Jout League el año pasado lo hizo bastante bien, metió un par de gores, pero bueno, se cayó un poco con todo el equipo. Es que se hablaba de delantero con más capacidades y con mejor futuro de todo el fútbol español. Llegó a entrenar muchas veces con el primer equipo, pero bueno, algo se torció entre Raúl y él la temporada pasada en ese verano, lo bajaron con el jugonilá de Arbeloa, comenzó bien la temporada, pero bueno, tuvo luego un baile de rendimiento bastante prolongado, que es cuando se produce esa famosa charla de Arbeloa, que sí tienes mucha ropa en Madrid. Y luego ya, es verdad que la segunda parte de la temporada es muy buena, pero bueno, no ha sido lo suficiente para convencer al club madridista. Vuelve a Alemania, pero bueno, como decíamos, no tiene pinta de que se quede en el Bayern Leverkusen. Y periodistas con información exclusiva como Fernando Sánchez Tavero en España o Nicolo Esquira en Italia dan por hecho cuál será su próximo equipo. En pocas palabras, el Udinese tendría un acuerdo con el jugador a falta de los flecos finales para ficharle finalmente, aunque también se habla en las últimas horas de que otros clubes italianos como el Lecce también están interesados en él, pero bueno, parece que está más que finiquitado con los albineros, aunque también estaría bastante bien que fichara por el Lecce, así se reencontraría con otros grandes. Entonces, de la división de honor, ¿qué hablaremos? Más a continuación, no vamos a desvelar el nombre porque vamos a hablar de él más a continuación. Así que bueno, hasta aquí el caso de Iker Bravo en el Real Madrid. Bueno, vamos a hablar del siguiente que es Marguiú, que bueno, ha sido sorprendente su marcha. Ha sido oficial ya hace tan solo unos días. Marguiú que se marcha al Chelsea tras pagar su cláusula de rescisión de 6 millones de euros. La verdad que me parece sorprendente la marcha de Marguiú y sobre todo que tuviera una cláusula de rescisión tan baja jugando ya en el B y ha habido debutado en el primer equipo, que ahí ya el Barça suele meter cláusulas de 20 millones, 30 millones. Entonces es un poco sorprendente, pero por su parte puede ser una buena vía porque el Chelsea no tiene un grantero centro, digamos, en el que confíe como titular indiscutible. Ha estado Jackson esta temporada, no ha gustado demasiado, así que puede, ojo, coger muchos minutos en el Chelsea y en Premier League. El Chelsea tiene muchos delanteros, a veces tiene muy pocos porque ninguno encaja, no termina de encajar, parece ningún fichaje entre los miles que hace. Le gustan los delanteros españoles. Sí, sí, le gustan los delanteros de la Liga al Chelsea, eso no tenemos ninguna duda. Pues pasamos de Marguiú a otro fichaje, bueno, a otro jugador del Barça B, que está a puntito de salir, que es Mika Fai, que está muy cerca de marcharse, el jugador senegalés. Y es que según Gijantes, su agente se encontraría en los últimos días en Portugal para cerrar el traspaso al Oporto. Estaría perfilando los días de la operación que rondaría unos 15 millones de euros, que para un jugador del filial son mucho dinero, sobre todo para un jugador que es cierto una muy buena temporada, pero que es su primera temporada en un gran filial. Así que, bueno, también Cristo Muñoz del Barcelona también está en la rampa de salida. Y que, bueno, es cierto que es raro que jugadores como estos en Amasía se marchen tan pronto del club. Pues yo creo que tiene una muy fácil explicación, y es dinero. Yo creo que el Barça, obviamente, sabemos todos que está en una mala situación económica, y que está viendo cómo puede sacar dinero de jugadores del filial que, a lo mejor, no tiene mucho en cuenta de cara al año que viene, pues ha decidido sacar dinero. Pero, por ejemplo, Mika Falle, el puesto de central del Barça tampoco es que vaya muy sobrado. No, es raro, es raro. Porque ahí siempre hay dudas. Lleva así, ¿cuántos años lleva habiendo dudas en el puesto de central del Barça? 10 años, pero seguramente. Desde que el Engled bajó un poco su... Desde que se fue Puyol, sí, básicamente. Y, bueno, pues es sorprendente sobre todo lo de Mika Falle, porque sí que es verdad que Mariu, pues teniendo al jovencísimo jugador brasileño que ha fichado esta temporada del Barça, Lewandowski, pues no ha tenido muchos minutos demasiado. Y a lo mejor de cara al año que viene incluso el Barcelona vaya a fichar un delantero centro. Seguramente. Pero lo de Mika Falle me sorprende incluso más. Es bastante sorprendente lo de Mika Falle, sobre todo que era uno de los centrales que sonaba antes que Cubarsi incluso para subir al primer equipo con esa lesión de Íñigo Martínez. Así que si te parece, bueno, vamos a concluir ahora el siguiente con el FC Barcelona. Vamos a hablar de Óscar López, que también se ha ido, no es jugador, es banquillo, pero también se ha ido del Barcelona. Llevaba ya, si no me recuerdo mal, 6 años en el fútbol formativo de la base del FC Barcelona en la Masía. Y pues que llega en este caso en el juvenil A el segundo entrenador que estaba en el Barça B, que es Beletti, no se ha hecho oficial todavía. Bueno, posiblemente según cuando se suba este vídeo... No, se ha hecho oficial ya. ¿Se ha hecho oficial ya? Sí, se ha hecho oficial ya. Bueno, pues seguramente va a ser Beletti, va a ser el entrenador del juvenil A del Barça, una leyenda del FC Barcelona, que marcó aquel gol para lograr la segunda Champions League del Barcelona. Y bueno, que ha estado esta temporada, ha sido el segundo entrenador de Márquez en el filial y que ya esta temporada se va a ir al juvenil A para coger un equipo él y ser el entrenador. Completamente. Destacar también de Óscar López, que bueno, no ha sido la mejor temporada en cuanto a división de un hombre en el Barcelona. También es verdad que ha tenido muchas bajas que han prolongado. O sea, han ido al B, al primer equipo, ha perdido a Kubarczyn, por ejemplo. O sea, es normal. Es igualmente ha sido una temporada bastante pobre del Barcelona quedando sin un joven que ha terminado tercero. Y Marquiu. Y Marquiu, por supuesto. Bueno, Marquiu comenzó la temporada. Marquiu, que era el delantero del juvenil A delantero. De hecho, sigue siendo uno de los máximos goleadores, incluso habiendo jugado un tercio del campeonato. Bueno, desapareció del delantero de goleadores justo al final. Justo al final, pero vamos, ha estado durante todo el año. Así que ahí está la temporada del juvenil Dishonor del Barcelona, que han tenido que tirar incluso de cadetes como Óscar Kistau para intentar... Muy buena temporada de Óscar Kistau. Sí, muy buena. Que el año que viene está confirmado que será el delantero titular para Beletti en el juvenil. Así que si te parece, vamos a irnos de Barcelona y venir a Madrid porque este es un fichaje que te gusta bastante. Sí, Coque Mota, que ha sido el extremo titular del Leganese durante esta temporada en el juvenil, que ya hemos hablado mucho de él en otros vídeos. Ha sido titular en el juvenil A, dado a su potencial y su buen rendimiento en el juvenil, fue yendo al B, al filial. Y también ha ido convocado muchísimos partidos con el primer equipo en segunda división. Y bueno, la verdad que también es un poco sorprendente, seguramente sea en aspectos de contrato, que en Atlético de Madrid, ya habiendo jugado, que va a jugar el primer RFF. Es que el Leganese juega en segunda, RFF. Eso es, en tercera. Bueno, tercera RFF que no ha subido. Es que tercera RFF, la primera RFF, de cuanto a dinero y de contrato hay bastante diferencia. Pero sí que hay que decir que Coque Mota era seguramente el mejor prospecto a nivel de potencial que tenía el Leganese en su cantera. Y pues se les ha marchado. Se quedan ahora básicamente con Sidney como máximo exponente de la cantera del Leganese. Y bueno, seguramente veremos a ver Coque Mota porque va a tener mucha rivalidad en su puesto en el Atlético de Madrid. Sobre todo encima va a empezar con jugadores que Fernando Torres sí que conoce y a él todavía no. Así que se va a tener que ganar la confianza, pero es un jugadorazo. Completamente, va a tener que competir ese puesto con jugadores como Iker Luque, como Rayan, que ya están bastante asentados en el Atlético de Madrid. Y sobre todo son jugadores que Torres les tiene un cariño inmenso y que les conoce muy bien. Igualmente sigue siendo un proyecto de futbolista impresionante Coque Mota. Pasamos ahora al siguiente jugador que salta directamente de la división de honor juvenil, aunque ha estado jugando en el fútbol semiprofesional. A un segundo de división como es Giannis Enhagi, el delantero del Real Betis Balompié, que comenzó, como decíamos, la temporada en división de honor. Además con ese repóker de goles que le hizo al Marbella en las primeras jornadas. Se va a ir al conjunto de la isla, del club deportivo Tenerife, después de una gran temporada en el Betis Deportivo, donde ha anotado una buena serie de goles que ha ayudado al equipo a ascender a Primera Federación. Un fichaje que adelantamos aquí también. Sí, hablando bastante. Sí, hablando bastante. Hace mucho tiempo de este fichaje. Periodistas de la isla como Manu Tauzani han estado siguiéndole mucho y sí que es cierto que va a ser un gran proyecto de futbolista en un Tenerife que necesita delanteros y veremos cómo le sienta el paso al fútbol profesional el año que viene. Sí, se hablaba de que Pellegrini no confiaba en Giannis, no le gustaba su perfil de delantero, así que no ha tenido suerte. Vamos a ver qué tal en el Tenerife y si triunfa, a lo mejor vuelve al Betis con mejores listas para Pellegrini. Eso es. Así que, bueno, si te parece... Vamos ahora con el siguiente jugador que es Jorel Robert. Seguimos en Sevilla, no nos hemos traspasado todavía, pero esta vez en el conjunto hispalense, que se refuerza con una de las grandes perlas del fútbol asturiano, que es Jorel Robert, que es central del Real Oviedo, será jugador del Sevilla la próxima temporada. Un central que ha sido de segundo año de KDT, que ha destacado en la campaña recién finalizada y que incluso ha llegado a jugar la División de Honor este año, pese a ser de 2008. Eso es. Seguramente haya sido de los jugadores más jóvenes esta temporada en jugar en División de Honor, siendo de 2008, no es ni juvenil, es un KDT, al igual que Oscar Fistado. O incluso Guille Fernández, que ha jugado partidos con el Barça B. Serán de los más jóvenes que han jugado esta temporada en División de Honor. Y bueno, pues se hablan maravillas de este chaval, que con grandes cualidades, como con salida de balón para ser un central, y el poderío físico y los duelos individuales, pues también le hacen ser un gran central con el gran rendimiento de cara al año que viene, que pasa a ser su primer año de juvenil. Eso es, primer año juvenil. Habiendo debutado ya en la División de Honor, es central con la puerta grande a la División de Honor. Vamos a pasar ahora al fichaje que anteriormente os estábamos contando, y es que Cristian Nicolaev, central del Alcorcón, ha fichado por el Leche, por el equipo del equipo de Iker Bravo, aunque todo apunta... Fichaje exótico. Me encanta. Exótico. Me encanta. Se hablaba mucho... Del Alcorcón al Leche. Se hablaba mucho del Real Madrid. Y del Atlético. Y del Atlético de Madrid. Estuvo muy ligado a sus clubes Nicolaev, el central hispano-búlgaro, pero finalmente ha sido al equipo italiano al que regalará una gran temporada de Cristian Nicolaev, que da así un vuelco total a su carrera, saliendo así de España y yendo a una top 5, una liga top 5, como es la liga italiana. Sí, y ahora vamos a hablar del Atlético y de la Real Sociedad, que para ir finalizando el vídeo nos vamos al Pei Vasco. En el DH2, en primer lugar, el conjunto Churyordín incorpora a Peyo Arana, lateral del Danogbat, muy completo, que estaba en la órbita también de los Bilbaínos. Y por otro lado, estos traen a Chanti Ocharzabal, de la misma Real Sociedad. Me hace mucha gracia porque es como Oyarzabal, pero es un ámbito completamente diferente. Es una evolución de Yarzabal, pero es completamente diferente. Sí, sí, sí. Oyarzabal, podemos decir quizás... Es Oyarzabal, ¿no? Sí, por el sábado. Me siento mucho, amigos del DH2. Sí, no, no, lo siento. No nos da para más. También a Xavi Gómez, del Antiguoco, Hugo Fernández, del Santuchu, y Olier Cueva, del Vergara. También mencionar dos bajas importantes en los banquillos de este grupo. Primero la de Ibai Gómez, como ya dijimos, que se marcha del Arenas... Bueno, se marcha del Santuchu, se va al Arenas Club. Y luego la de Miguel Flaño, que se va al UDL, luego reñes. Eso es. ¿Contamos otra vez la historia de Ibai Gómez o ya será? Cuenta. Yo creo que ya será. Cuenta. No, bueno, Ibai Gómez, que será seleccionador de República Dominicana en estos Juegos Olímpicos y que jugará contra España. Bueno, vamos a hablar también ahora de los últimos fichajes, las últimas pildorites que se han hecho oficial en las últimas horas. A su última hora, que se pudo a Sangaré, que hace tiempo en los directos de Copa del Rey hablábamos que el Milan tenía mucho interés en el lateral del Levante. Finalmente sí que recala en Italia, pero no en el equipo rossonero, sino que se va a la capital. Recala en la As-Roma, que bueno, ahí jugará el lateral derecho. Otro exótico, exótico. Sí. Para nada me esperaba que fuera la Roma. Muchísimo potencial Boa Sangaré, que ya ha debutado con el primer equipo del Levante, que estuvo convocado en el pasado Mundial. Salvo mucho del Barça también. Eso, salvo mucho del Barça. Pero finalmente se va el equipo italiano y de Rubén Maya al español. Estos son los fichajes de última hora que tenemos. Y hasta aquí cerramos el vídeo. Aranda, como siempre, un placer. Un placer. No, nos vamos sin recordar nuestras redes sociales, arroba juvenil de H, nuestra página web, www.juvenil.com y nuestro correo de contenidos donde nos podéis mandar todo lo que queráis sobre fichajes, sobre traspasos, sobre vuestras vacaciones, de verano, mandadnos todo lo que queráis a nuestro correo de contenidos arroba juvenil de H, punto com. Como siempre, un placer. Y nos vemos en la próxima. Chao.